Y bueno, los que miran con lupa todos los partidos de Vinicius Jr. tratando de encontrar cualquier cosita que se preste para crear polémica, incentivar a ese debate de que Vinicius es un provocador. Espero que hoy la lupa les haya funcionado al 100% para disfrutar del que es probablemente el mejor futbolista de la liga. Seis goles en los últimos cuatro partidos, además siendo muy decisivo, no se entendería esta liga, esta comodidad que tiene el Real Madrid en lo que va de temporada, pese a algunos partidos bastante flojos como por ejemplo los recientes contra el Leipzig, sino un Vinicius Jr. absolutamente estelar. Y a los que me vienen a contar cositas de Vinicius, pues yo les voy a decir una cosa. Si a Vinicius le toca seguir haciendo lo que está haciendo con actitudes a veces cuestionables, como por ejemplo la que tuvo con Oscar Minguesa, pero va a seguir siendo este absoluto futbolista decisivo, al igual que el OEF de Valverde, tal vez en menor medida porque no es el que mete los goles, yo lo quiero siempre en mi equipo. Vamos a comentar una victoria muy importante del Real Madrid en el Sadar, les voy a explicar por qué para mí es sumamente importante, así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar rápidamente un poco esa victoria del Real Madrid importantísima. Sabemos que este campo en el Sadar del Osasuna suele ser de los más complicados al Real Madrid. Es cierto que no gana Osasuna al Real Madrid desde el año 2011, que no le puede ganar el Osasuna al Real Madrid en el Sadar, sin embargo, es un campo que este partido se lo vive como la gran mayoría de los amigos del fútbol español. Van a ir a muerte a dejarse los pulmones por su equipo, porque no es tanto lo que pueda hacer su equipo, a dónde pueda llegar su equipo, sino que odian al Real Madrid. Es tan sencillo como eso. Lo cierto es que es muy difícil, al Madrid siempre se le complica, siempre termina resolviendo los partidos un poco tarde. Hoy ha sido creo que todo lo contrario. Un primer tiempo sin exceso de brillanteza, hay que decirlo. En el que por supuesto se adelantó muy temprano el Real Madrid con ese gol de Vinicius, una increíble presión sobre Catena. Creo que era el futbolista que termina perdiendo ese duelo ante Vinicius, que inteligentemente le presiona, le saca el balón. Y define ante Sergio Herrera con una frialdad y una inteligencia abismal para todos los que en algún momento nos cuestionamos la capacidad de Vinicius Junior para poder definir jugadas de gol. Así que muy contento con ese primer gol. Después hay un saque de córner totalmente innecesario, que prácticamente podemos decir que regaló el Real Madrid a los Osasuna. Termina ahí también un mal rechace, peina muy mal Carvajal, termina entrando el balón. El gol del empate, un gol de Budimir para un Osasuna, que para mí, más allá de esta peligrosidad que puede ocasionar Budimir, que por cierto lleva 15 goles, está un gol de Bellingham, que es el pichiche actual de la liga. Y lo que pudiera generar creo que el colombiano Johan Mujica, creo que no había mucho más de lo que preocuparse. No es un equipo excesivamente ofensivo y tampoco es que sea precisamente el más ordenado, el más eficiente defensivamente. Teniendo en cuenta todo esto, pues el Real Madrid hizo su partido en el primer tiempo. Ha logrado llevar el terreno a donde quería. Ha terminado marcando un segundo gol ahí con una muy buena jugada. Una jugada espectacular de Carvajal, de Valverde, con una gran asistencia. Y una gran definición de Dani Carvajal, que ya suma cinco tantos esta temporada. Una cosa increíble, teniendo en cuenta que es un lateral y que bueno, está seguramente ante la mejor temporada de su carrera. Está a un muy buen nivel, es cierto que en el primer gol termina dejando alguna mala sensación. Pero son cosas que pueden suceder, igual que en el segundo, creo que el Real Madrid termina en el segundo gol de Osasuna. Conseguiendo ese gol por esa sensación que nos deja el equipo a veces de que se sienten tan superiores a su rival. Que se terminan relajando y bueno, termina cayendo ese segundo gol de Osasuna. Hablando un poco de la alineación, pues Carleto Ancelotti ha sacado seguramente lo que mejor ha tenido allí. Vuelve a la titularidad Brahim Díaz por su compañero Jude Bellingham, quien ya ha finalizado la sanción de dos partidos que le pusieron por esas palabras que tuvo con el árbitro Gil Manzano en el escándalo de Mestalla. El Madrid ha sacado los puntos ante la baja de uno de sus mejores futbolistas, seguramente el mejor actualmente. Muy bien acompañado por un Vinicius Estelar que, repito, lleva seis goles en los últimos cuatro partidos. Una cifra absolutamente escandalosa. Y bueno, lo de la alineación. Vuelve Suameni a la defensa, a la saga central. Después de haberlo probado en reiteradas oportunidades, me da la sensación de que Ancelotti algo está tramando con este tema de Suameni de central. No sé por qué no jugó Nacho de titular. Asumo que tiene que ver con un tema de rotaciones. Lo cierto es que Nachito entró en el segundo tiempo. Y Ancelotti prefirió apostar por Suameni de central. Y dejando en el centro del campo a futbolistas como Toni Kroos y Kamavinga. Que estuvieron apoyándose en labores defensivas. Ambos también aportando su punto en la creación de juego. Toni Kroos desde ese control que le gusta tener él. Aunque hoy ha estado menos decisivo que en otros partidos. Y Kamavinga desde ese ritmo que le coloca a los partidos con esas zancadas espectaculares. A Kamavinga evidentemente le vienen como anillo al dedo los partidos de ida y vuelta. Por eso tal vez en el segundo tiempo se le vio bastante mejor. Lo cierto es que ahí estaba esta gente. Acompañando a un Federico Valverde y un Brian Díaz con los dos brasileños en ataque. Rodrigo que no vuelve a hacer el partido que nos tiene acostumbrado a hacer. Yo les voy a decir una cosa muy rápidamente. Si el partido del Manchester City es mañana el de la ida. Que yo creo que va a ser clave el Real Madrid sacar un buen resultado en el Bernabéu. Para poder pensar en clasificar. Si el Madrid juega mañana ese partido contra el Manchester City. No veo ninguna razón por la cual pueda jugar por encima de Brian Díaz Rodrigo. Suponiendo que no haya ningún lesionado, ningún sancionado en ese trío para atacar con Bellingham y Vinicius. No le encontraría sentido porque definitivamente Rodrigo está totalmente apagado. No se sabe ciencia cierta que es lo que sucede con el brasileño. Pero hoy ha fallado dos mano a mano que pudieron haberse sumado a su cuota goleadora. Que siempre lo he dicho, no es ni mala. De hecho creo que lleva ocho goles ya en liga. Lo que le pone por debajo de Vinicius con dos goles. Pero Vinicius con mucho menos partidos disputados. Y es exactamente lo que se le está pidiendo a Rodrigo. Que sea decisivo y que no lo está haciendo. Como si lo fue Brian Díaz en esa jugada absolutamente letal. Que con dos o tres toques terminó en el fondo de la red. Saca Looning un muy buen balón que termina peinando Valverde. Y en velocidad se le termina metiendo entre los dos defensores Brahim a los Asuna. Y termina marcando un gol absolutamente brutal. Lo he dicho otros días. Qué pena por el pueblo español, por el fútbol español. Que por un señor que evidentemente está recibiendo órdenes desde más arriba. No vaya a poder disfrutar de un futbolista absolutamente diferencial como lo es Brian Díaz. Y bueno, hablando un poquito de casos concretos. Me ha gustado otra vez el partido de Looning con el partido 1-2. Ya vamos a hablar un poquito del tema arbitral. Con el partido 1-2. Saca un buen disparo de Rubén García. Creo que se llama el tipo que disparó. Un buen disparo. Ha estado muy bien sobre todo en juegos aéreos. Da la sensación de que ha cogido esa confianza. Como para ser tertero titular tranquilamente del Real Madrid. Además ha estado respondiendo bien. Ancelotti le habían preguntado por esto. Y dijo que va a esperar que llegue Courtois a ver qué es lo que se va a hacer. Pero es evidente que el ucraniano está muy bien. Ya dijimos que Carvajal también está muy bien. Ya dijimos que Chouameni. Es evidente que no ha enfrentado partidos. Por ejemplo contra un Haaland o un Mbappé de la vida. Como para decir que es central. Pero creo que ha estado resolviendo bastante bien. El caso por supuesto de Rudiger. Que sigue estando intratable. Demendí ha estado un poco flojo nuevamente hoy. Tony Kroos repito. Ha estado elaborando como ha podido. No ha estado del todo acertado el día de hoy. O tan brutal como lo hemos visto a lo largo de la temporada. Pero ha estado cumpliendo bien en zonas defensivas. Acompañado de un Kamavinga. Que para mí mejoró en el segundo tiempo. Valverde absolutamente decisivo. Si no se entiende esta liga. Sin Vinicius y sin Bellingham. Creo que muchísimo menos sin el aporte del futbolista uruguayo. Es que me parece sencillamente demoledor lo que aporta Fede Valverde. Creo que ha dado tres asistencias el día de hoy. Y bueno que hablar de Vinicius. Me parece increíble como esta agrada. Después de que le sacan la amarilla a Vini. Terminan llamándole tonto. Silbándole cada vez que tocaba el balón. Y después termina Vinicius haciéndolo así. A ver que fue lo que me dijeron hace un momento. Es que es sencillamente demoledor. Le insultan. Le dicen de todo. Y este chico da la sensación de lo que hace es deportivamente reventarlos. Es que yo siendo líder de una peña de los Asuna o de cualquier equipo. Digo no piten a Vinicius. Porque da la sensación de que cuando le pitan. Cuando va a estadios. Que se le vienen encima. Da la sensación de que se pone muchísimo más bestia deportivamente. Es que es una locura absoluta. Y bueno lo de Rodrigo ya sabe mi opinión. Ebrahim bastante participativo. Como casi siempre que tiene la oportunidad de jugar. Un futbolista bastante interesante de verdad. Para esa rotación que planea ser Carlo Ancelotti. Ha entrado también por allí Luquita Modric. Que no le ha dado mucho tiempo de generar. Sin embargo ha tenido un disparo que terminó en la red. Del rebote de Sergio Herrera. Creo que se llama. Que le empuja a Lucas. Pero estaba fuera de juego. Y hablar de Arda Guller. Que otra vez ha contado con muy pocos minutos. Ancelotti le ha dado muy pocos minutos. Y termina haciendo una jugada espectacular. Casi marcando un gol desde su zona. Desde el campo propio. Una locura que termina dando al larguero. Después Faefe de Valverde no acaba de empujarla bien. La quería pegar de primera y no alcanza empujándola bien. Quiero ver más Arda Guller. De verdad. Creo que tiene unas cosas interesantes. Y que ojalá Ancelotti. Se plantee darle muchos más minutos. Lo importante de todo esto. Es que está jugando ahorita al Girona. Y podría el Madrid sacar una ventaja importante. Ya le está sacando 10 al Girona. 11 al Barça. Y creo que 13 o 14 o 15 puntos al Atlético de Madrid. Que teniendo en cuenta que estos dos se van a enfrentar mañana. En un partido que huele a empate. Va a ser una victoria importante. Y por eso se los decía al principio del video. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Lo cierto es que victoria importante. Muy bien trabajada. Contundente. Con un brutal Vinicius. Brutal Valverde. Muy bien por Carvajal. Por Looney. Bien Rüdiger. O sea en líneas generales. Bastante bien organizado el Real Madrid. Y a seguir sumando. Va a ser muy importante. Que el Real Madrid llegue a esa eliminatoria. Contra el Manchester City. Que parece ser. Vamos a ver cómo se desarrollan los demás partidos. En la jornada de liga. Que el Real Madrid llegue a esa eliminatoria. Con una cierta tranquilidad. En la liga. Como parece que va a terminar siendo. Porque creo que les va a venir bastante bien. Para afrontar un partido importante. Y bueno. Mucha gente está dando por muerto este Real Madrid. Ojo porque tiene unos argumentos más que interesantes. Para hacerle frente. A todo un Manchester City. Vamos a esperar. Y pacientemente. A seguir disfrutando del equipo. Vinicius por cierto. Con una amarilla absolutamente ridícula. Se pierde el próximo partido. En el Bernabéu. Entre el Athletic Club. Por una protesta. No voy a comentar mucho de eso. Si voy a comentar lo del penalti. Absolutamente tragado por el árbitro. En el que bueno. Básicamente. Ni siquiera decidieron revisar el VAR. El escándalo viene también. Porque la gente que estaba haciendo la retransmisión. Prácticamente. Ni siquiera lo repitieron. Una sola vez. Y ahí casi obligado. Y bueno. Lo último sería. Una tarjeta roja. A un futbolista de los Asuna. Por una patada absolutamente criminal. A Vinicius. A Rodrigo Góez. Sin posibilidad de disputar el balón. Una cosa increíble. Y lo que yo creo que pone muchísimo valor. Esta liga que está ganando el Real Madrid. Y que probablemente la vaya a ganar. A seguir disfrutando del equipo. A seguir confiando. Y a esperar que llegue muy pronto el alirón. A hacer frente con muchísima ilusión. Y muchísimas ganas de ese partido. Contra el Manchester City. O esa eliminatoria. Y nada. A seguir siendo madridistas. Porque el futuro parece ser muy brillante. Lo de siempre. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.